Hemos realizado más de 3.000 movimientos de estos criminales para desestructurar cualquier todavía lazo que tengan de conducción y cometimiento de delitos y vamos a seguir en el mismo camino. ¿Va a ser citado de nuevo? No lo sé, hasta ahorita no me han dicho nada. ¿Usted me habló que esta semana iba a iniciar una depuración de los custodios? ¿Cuándo te dije eso? El fin de semana me lo dijo. No, estamos en una depuración constante. Sí, te lo dije en San Sebastián Salitrillo. Gracias, director. Ya me dijo que seguimos, seguimos en la depuración. ¿Cuál es el organismo internacional que ayudó a...? Está todavía en investigación. No puedo dar detalles. Acá, por eso, pero, director, pero sobre el hecho de que... Las medidas, no, director, las medidas de seguridad, ¿cómo se van a reforzar después de la salida? Ya van a ver ustedes una serie de formas que vamos a presentar. No hay tregua, no hay ninguna concesión a los criminales. Eso que quede claro es esto. ¿Y quién pudo haber sacado esa carta de un penal de máxima seguridad?